Me gusta mucho, pero es que ahora lo repite, fijaos Aquí, ¿veis? Ahí Muy buenas queridísimos bachateros, hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a reaccionar a Elena Kamsi y Dirk N El espejo, la canción, El espejo de Carlos Rosé Me la han pasado por Instagram, por el canal de Telegram de mis queridísimos bachateros que me pasan vídeos para que analice Y no tengo ni idea de quiénes son, y tú posiblemente tampoco, pero les vamos a analizar y vamos a descubrir quiénes son Y a ver cómo apuntan en el panorama actual de la bachata Podrán llegar a ser unos top o se quedarán en el desconocimiento No tengo ni idea, no lo desconozco, es la primera vez que les veo, así que vamos a analizarles Let's go, dentro vídeo Ok, aquí entra Elena Bueno, ella ha empezado con su Lady Style bastante bien, bastante bien Fijaos una cosita de su cabecita que, o sea, el movimiento corporal está muy bien Pero estos movimientos de cabeza que hace ahora, que solo hace uno, es un detalle ¿Veis que ha sido así como muy tucutum? Yo lo habría hecho más grande, plan pum, lo habría disfrutado más, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ha querido marcar de una manera muy pequeña ese golpe Pero esto ocurre mucho en clase a los de nivel, digamos, intermedio avanzado Que les digo, hacer los movimientos ya más grandes Es decir, ya tienes el movimiento pequeño, lo tienes clavado en el tiempo y te sale bien Pues ya, arriesgamelo más Es decir, hazme pum, hazme un movimiento bien grande, bien extenso Pero bueno, entiendo que a lo mejor a ella le ha venido el golpe Y lo quería marcar de una manera chiquitita y lo ha hecho así Pues está perfecto Ahora, si te interesan las clases de nivel bachata De nivel avanzado De nivel intermedio Pues te recomiendo nuestras clases de bachata online Que lo tienes en el canal de Telegram, abajo en la descripción de este vídeo Y puedes acceder a ellas En el canal de Telegram tienes más información Fijaos, una cosita muy buena que decimos mucho Es que la bachata tiene que llevar una energía abajo, al suelo, a tierra Y aquí fijaos, Elena, cómo lo hace Boom ¿Habéis visto esa bajada que acaba de hacer? Lo repito Fijaos cómo baja su nivel de estar a esta altura Dos piernas, dos rodillas estiradas Y ahora fijaos lo que va a hacer Boom Dos rodillas dobladas Así es como, ey, ha conseguido bajar el nivel Y que se vea una buena bachata Esto no le pasa mucho a mis alumnos de intermedio ni de avanzado Pero a los de nivel básico sí que yo les digo Doblar mal las rodillas No bailéis tanto como si estuvieseis caminando Doblar un poco más con las rodillas bajadas Dobladas, vaya Ojito Ahí se acerca Dirk Muy elegantes van los dos vestidos, la verdad Que por cierto, si tú me quieres enviar el vídeo de algún artista que yo no conozca Pues me lo puedes enviar por el canal de Telegram que lo tienes en la descripción de este vídeo A través de ahí me lo puedes pasar sin ningún problema Ella tiene muy buenas decoraciones con la pierna, eh Son difíciles de ver Voy a comentar alguna Pero fijaos, aquí, mira, justo lo he clavado ¿Veis? Esta decoración que tiene ya con la pierna Me gusta mucho Pero es que ahora lo repite, fijaos Aquí, ¿veis? Ahí es que no se ve Pero esa pierna Ahí saca otra vez la pierna Porque no se ve En cámara se ve muy mal también Aunque os esté cortando ese cacho blanco Da igual Pero se decora bastante ella Me gusta eso Eso es, sus manos Como van flotando las de ellas Y siempre están buscando una decoración Cualquier cosita Cualquier detalle Queda muy bien Ojito, el footwork Let's go Ey Él me parece que va con un estilo bastante suavecito Me refiero No va con un estilo ¿Cómo decirlo? Marco No va con un estilo de Alfredo Ni un estilo de Ronald Va más con un estilo de Ataca Que va así, suavecito Con un juegocito de pies Bien vestidito Incluso un estilo de Quique Ey, ajá Uff Ahora, ella Está siendo muy bomba Se está decorando mucho Está siendo muy dinámica Son como dos energías totalmente diferentes Me gusta que se separan y usan bien el escenario O sea, muchas veces vemos a parejas Que están todo el rato agarradas Y esta parejita O sea, aquí fijaos Que no tiene ningún reparo En decir Ea, pues después de esto Entra el estribillo Pues mira, te voy a girar Y te giro Y además Ey, una diagonal Y no hace falta que te agarre las manos Let's go Oye, pues me gusta Me gusta Ojito, fijaos ahí Que dos giros ha hecho Ha hecho uno Y luego otro No ha sido doble giro Han sido dos giros Pero no ha sido un giro doble Han sido uno y uno Uno, me apoyo Y otro Uy, momento de desconexión Aquí él ha querido marcar un girito o algo Y no se han entendido Yeah Oye, una muy buena postura Esta última final Una bonita foto Claro que sí Oye, muy elegantes Y ahí están Elena Kamsi Y Dirk Netherhand Netherhand Espero haberlo comentado bien Porque no tengo ni idea De cómo se pronuncian sus nombres Y oye, queridísimos bachateros Espero que os haya gustado mucho El videito de hoy Una parejita nueva Un nuevo descubrimiento Que espero que os haya gustado muchísimo Que le deis al botón de like Al botón de suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Sed felices Y chao ¡Pap!